Este manga de Kamikaze de Satoshi Shiki, uno de mis autores favoritos que lamentablemente no hace muchos mangas, tiene otro que conozco que se llama Riot, Billy the Kid, que está como padre, ambientado en el viejo oeste, pero como futurista y tiene como una banda, aquí les dejaré una imagen, quizá Editing Litzia puede hacer eso. Got you, Litzia Conductora. Billy the Kid, un joven forajido, intenta robar Riot, un texto sagrado que contiene tesoros incalculables de un reino antiguo, sin mencionar la mitad de los secretos del universo. Pero su intento es frustrado, y mientras Billy the Kid agoniza mortalmente herido por Axel, la hermosa mujer que protege Riot, el libro en sí hace un trato. Billy puede tener una idea de los secretos de Volumen siempre que proteja a Axel por todos sus días. Y bueno, este se llama Kamikaze, y ojalá en algún momento lo traiga, se me hace que lo podría traer más Kamite que Panini. Y no sé, dejen aquí en los comentarios qué creen. Este es publicado por Tokio Pop por un precio de $99, hace varios años, no sé ahorita. Y bueno, aquí viene un poco de la historia de este tomo en especial, ahorita les dejo un insert de qué trata. Ahora sí, Kamikaze. Hace mil años, 88 bestias descendieron sobre la tierra, amenazando a la humanidad. Cinco guerreros elementales, los miembros de la sangre pura de las tribus místicas de los Matsuruguanu, Kigai y Notami, se pararon ante las bestias. Justo cuando estaban siendo enviados a una prisión dimensional, las bestias maldijeron a los guerreros del cielo, el viento y el fuego, por lo que un día sus descendientes serían atraídos a liberar a las bestias, otorgando a los demonios otra oportunidad de destruir a la humanidad. En el Japón actual, los descendientes malditos dan la espalda y los guerreros de la tierra y el agua buscan las puertas de la prisión dimensional que alberga a las 88 bestias. La historia sigue a Mikogami Misao, la doncella del agua, cuya sangre puede desbloquear la prisión que contiene las legendarias 88 bestias, e Ishii Gamikamuro, el guerrero de la tierra. Kamikaze es una serie de manga escrita e ilustrada por Satoshi Shiki, publicada en la Kodansha Monthly Afternoon desde 1997 hasta el 2003. Cuenta con 7 volúmenes. Y tenemos la publicación en inglés por parte de Tokio Pop. Va dirigida a una demografía seinen. Y bueno, habiendo visto, pues ya pueden reconocer a Misao. Y lo que más me gusta de Satoshi Shiki, aparte de sus historias que sí están padres y sus protagonistas, es el dibujo que mezcla el realismo. Siento que eso es más realista a lo mejor que un dibujo como este. Que igual me gusta. Les dejo aquí el video donde hablamos de estos. Pero me gusta también esta parte como de mezclar el dibujo con la parte realista. Y bueno, este es un manga oscuro y habla de personajes bastante complicados. Pero al mismo tiempo la trama se desenvuelve fluida y con muchas emociones. Yo a veces cuando estaba viendo los mangas por primera vez me podía quedar horas observando un dibujo así y luego lo copiaba. Disfruto cada aspecto de los mangas. Díganme ustedes si también son así o si se los leen rapidito y ya. Pero ven esto, amigos. Oh my god. Qué dibujos. Y she gave me this blind to flame out that with amazing sword of his. Ah, sí, tiene buenas armas. También eso es padre. Y vean, vean estos dibujos. Me gustan bastante. Uh, muy bonitos los dibujos. Se los recomiendo, la verdad. Voy a dejar un link aquí abajo para ver dónde lo pueden conseguir. Y también habla mucho de espadas. Que a mí me gustan los mangas que mezclan espadas. Como el de X, ¿se acuerdan? El de X también tenían espadas. Y vean el reloj digital de esa época. Chistoso, chistoso. Y bueno. Y estoy grabando el audio encima. Porque por alguna razón no lo hice bien. Pero les enseño estos dibujos que me gustaba tanto Satoshi Shiki. Que los hacía. Este es Billy the Kid. Y les digo que me encanta cómo se ven los ojos. La boca, el gesto. Toda la pasión que refleja la fuerza y la sangre. Hermoso el dibujo. Y bueno, este fue el manga de Kamikaze. Que quiere decir Dios del Viento. De Satoshi Shiki. Quien también está trabajando como dibujante para otra parte de Attack on Titan. Como ven, les gustan estas temáticas enigmáticas. Que no sepan enigmáticas, pero bueno. Y les digo que es para mayores de 18 años. Entonces, si es menor de 18 años, pues... Yo soy Liz. Si te gustó el video, compártelo. Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima ocasión. Aquí está todavía cerrado y plasticoso de Ediciones Glenar. Por si la quieren achirir. Y si la quieren regalar de Navidad. Y también si creo que es un bonito primer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!